Este es un mensaje de la iglesia, un lugar cerca de ti, trabajamos por una nueva generación Hijos brillantes se llama la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana Y vamos a ver lo que dice primera carta de Juan capítulo 3 verso 1 Dice miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana en este lugar? La palabra dice que tenemos autoridad de llamar Padre a Dios No sé si usted recuerda pero los discípulos le dijeron a Jesús Señor enséñanos a orar Y Jesús les dice bueno si quieren orar cuando oren digan Padre nuestro Y Jesús rompe una doctrina, rompe un conocimiento que por miles de años no está correcto en los corazones de los judíos Y es el hecho que tenemos autoridad de llamar a Dios nuestro papá La palabra de Dios dice que cuando viene el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón y nos convence de que somos hijos de Dios Y ahora podemos decir Abba Padre que significa algo así como papito Primera carta de Juan 3 1 dice miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos Y eso es lo que somos pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen La primera enseñanza que quiero dejar en sus vidas en esta mañana es y quiero que la escuchen muy bien No todo el mundo es hijo de Dios No todas las personas son hijas de Dios y esto hay que tenerlo claro en nuestra cabeza ¿Por qué? porque aquí la palabra dice miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios Así que Juan está hablando de dos tipos de personas ¿Cuál es el primero? Nos llama sus Pero después Juan hace otra cosa y dice pero la gente de Primer grupo de personas ¿Cuál es? Y el segundo son dos tipos de personas completamente diferentes Tenga mucho cuidado porque esta concepción de que todo el mundo es hijo de Dios Es una mentira y es un argumento que el mismo diablo puede usar para que usted no le predique el Evangelio a otras personas Porque como las personas piensan que todo el mundo es hijo de Dios Para qué hablarles de Cristo Para qué invitarlos a la iglesia si todos somos hijos de Dios No hay que tener muy claro este concepto Una cosa son hijos de Dios Y otra cosa son las personas de este mundo Estoy claro hasta ahí ¿Verdad? ¿Dónde está eso? En primera de Juan capítulo 3 verso 1 Nos llama a sus hijos Pero la gente de este mundo No reconocen que somos sus hijos Porque no le conocen a Él ¿No le conocen a quién? ¿No reconocen a quién? ¿Cuántos dicen Dios? ¿Cuántos dicen a Cristo? Es a Cristo a quien nos reconocen Porque usted puede salir ahorita al mediodía Y se para ahí en la esquina con una tablita Y hace una encuesta y pregunta ¿Usted cree en Dios? De 10 personas que pasen por ahí 9 le van a decir que sí Pero lo que necesitamos no es que crean en Dios Lo que necesitamos es que crean en Aquel a quien Él envió Que es el sacrificio por nuestros pecados ¿Cómo se llama esa persona? Así que hay que presentarles es a Cristo No quedarse solamente en un Dios Esta semana se ha hablado mucho de Dios Pero no hay que hablar tanto de Dios Ni del Santo Padre Hay que hablar es de Jesús Porque Jesús dijo de Él mismo Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Y cuántos van al Padre sin Cristo? Y nadie va al Padre Si no es por mí Así que Cristo fue muy claro Dijo tienen que hablar de mí Porque yo soy el Evangelio Primera idea de esta mañana No todo el mundo es hijo de Dios Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 versos 11 y 12 Vino a los de su propio pueblo Y hasta ellos los rechazaron Pero a todos los que creyeron en Él Y lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Otra vez hay una diferencia entre dos tipos de personas ¿Cuál es el primer grupo? Aquí dice Vino a los de su propio pueblo Pero ellos no lo recibieron Pero a todos los que creyeron en Él ¿Cuántos creen en Cristo? A todos los que lo recibieron ¿Cuántos recibieron a Jesús? A ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios ¿Sabes? Ser hijo de Dios Es un derecho No todo el mundo es hijo de Dios Es un derecho Yo puedo ser una persona Que le gusta ayudar Veo a alguien en necesidad Y le digo Te puedo ayudar Veo a alguien con hambre Y me dan ganas de darle de comer Pero a pesar que ese deseo Está en mi corazón Debe estar también en el de ustedes Porque son hijos de Dios Amén Pero a pesar de que tengo ese deseo Solamente tengo un hijo Y ese hijo Es el que tiene todos los derechos legales Que a mí me pertenecen Ese hijo es el que No le importa Si yo estoy cansado Si tengo sueños Si fue una semana terrible Él no está como Papá estás cansado Ah pobrecito No Cuando él despierta Pone su mano en mi cara Y dice papá Despiértate Vamos a jugar ¿Sabe qué es lo más tremendo? Él tiene derecho legal Para despertarme Porque es mi hijo ¿Está entendiendo esa diferencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aquí dice Que los que recibieron a Cristo Tienen el derecho Diga conmigo Tengo el derecho Tengo el derecho De ser hijo de Dios Es por eso que ahora nosotros oramos con autoridad Es por eso que ahora reprendemos las tormentas Y le decimos huracán No tienes poder en el nombre de Jesús Te vas hacia otro lugar Y tenemos autoridad Y cuando usted ora en el cielo Escuchan Porque usted tiene derecho de ser hijo de Dios Efesios capítulo 1 Verso 5 Dice la palabra Dios decidió de antemano Adoptarnos como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo Por medio de Jesucristo ¿Cómo entró usted a la familia de Dios? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la entrada? ¿Qué es lo que nos abre la puerta? Cristo Así que todos ustedes son miembros de la familia de Dios Todos son miembros de la familia de Dios Pero ahora que estamos de acuerdo En que es ser un hijo de Dios Quiero repetirlo Antes de pasar a la siguiente parte Un hijo de Dios Es todo aquel que cree en Cristo ¿Sabe? Quiero subrayar esta palabra que está acá Jesucristo Jesucristo es una combinación Entre Jesús Y Cristo Y aquí no dice Que Jesús nos acerca Y no dice Que solamente Cristo nos acerca Sino que el que abre la puerta Es Jesucristo Es una combinación de dos nombres Que es poderosa De hecho Cristo no es un nombre Es un título Jesús es un nombre Cristo es un título Jesús es Dios salva Jesús fue el enviado a salvar Pero Cristo significa el Mesías El ungido Así que la combinación de Jesucristo Significa el escogido O el ungido Para traer salvación A todos nosotros Entonces yo quiero que usted Entienda el poder Que hay en el nombre De Jesucristo Porque todo aquel Que cree en Jesucristo Tiene salvación Mucha gente en esa época Creía solo en Jesús Conocía el nombre de Jesús Jesús Ese no es Jesús El hijo de José El carpintero Ese no es Jesús El de Nazaret Pero cuando se reveló El nombre del Cristo Cuando se reveló El nombre de Jesucristo Vino a su corazón Son poder Para ser hijos de Dios Pero saben algo Hay varios tipos de hijos Hay papás que tienen aquí Más de dos hijos Sus hijos son igualitos Uno y el otro No, son completamente diferentes Y en la iglesia En la familia de Dios También hay hijos diferentes Lucas capítulo 15 Verso 11 Jesús está hablando Y dice Para ilustrar mejor Esta enseñanza Jesús les contó La siguiente historia Un hombre tenía dos hijos ¿Cuántos? Dos El hijo menor Le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia Ahora Antes de que mueras Entonces el padre Accedió a dividir Los bienes Entre los dos hijos Poco después El hijo menor Empacó sus pertenencias Se mudó a una tierra distante Donde derrochó Todo su dinero En una vida desenfrenada Alguien diga desenfrenada El verso 16 dice El joven llegó a tener Tanta hambre Que hasta las algarrobas Con las que alimentaba Los cerdos Le parecían buenas Para comer Pero nadie Le dio nada Esta historia es famosa Es la historia Del hijo pródigo La hemos predicado Mil veces Es para decir Que el que se va Al mundo Y peca Y vuelve a los brazos De Jesús Jesús lo recibe Con tanto amor Lo bendice Perdona todos sus pecados ¿Han escuchado Esa historia Si o no? Pero detrás De esta historia Jesús también está mostrando Que hay dos tipos De hijos Está hablando De un hijo Dice la palabra Puedes volver Al verso 12 Dice que es el hijo Menor ¿Por qué dice Que es el hijo menor? Cuando dice Que es el hijo menor Es como que está diciendo Es el que menos experiencia tiene Es el más inmaduro No ha vivido bien la vida No sabe lo que le espera Es el hijo menor Y el hijo menor Pidió la herencia Y cuando el papá Repartió la herencia ¿Qué hizo? Se fue Se la gastó toda En una vida desenfrenada Después de la palabra Desenfrenada El verso 16 Dice El joven Llegó a tener Tanta hambre Que tenía que comerse Las algarrobas Con las que alimentaba Los cerdos Y esto me muestra Un tipo de hijo De Dios Que puede estar sentado Hoy aquí en la iglesia ¿Sabe cuál es Ese tipo de hijo? Una persona Que no ha comprendido Que todo lo que Dios Le ha entregado No es para despilfarrarlo Ni para gastarlo En una vida desenfrenada Es un hijo de Dios Mal administrador Es una persona Que cree Que todo el beneficio De su trabajo Que su empresa Que sus finanzas Son para él mismo Entonces cada vez Que alguien le habla Del dinero O de dar Se pone bravo Y dices Que no hacen Si no pedir Pero ¿sabe algo? La palabra me dice Que cuando usted da Usted es más bendecido Porque hay más bendición En dar Que en recibir Eso dice la palabra Este primer hijo Me muestra Un tipo de persona Que recibe La herencia De Dios Y la malgasta En su propia vida Proverbios 29 3 dice El hombre que ama La sabiduría Hace feliz A su padre Pero si anda Con prostitutas Desperdicia Su fortuna El hombre que ama La sabiduría Hace feliz A su padre Pero el que anda Con prostitutas Desperdicia Su fortuna ¿Qué son las prostitutas? ¿Acaso solamente Está hablando de mujeres? No Una prostituta O un prostituto Es una persona Primero Se roba El amor De alguien Porque Le quita los ojos En la persona A la que debería amar Y se roba su amor Segundo Le genera Un instante De placer Pero al final Lo tercero Que pasa Con una prostituta Es que se roba Todas sus posesiones Cuando la palabra De Dios Dice Que el hombre Que anda Con prostitutas Desperdicia Su fortuna La palabra Prostituta A lo que está Haciendo referencia Es al pecado ¿Saben? El pecado Desvía sus ojos Del amor De su vida Que es Dios Le provee Un placer Rápido Pero temporal Y al final Le roba Todas sus riquezas El hijo Pródigo El hijo Que malgastó La herencia Estaba rico Estaba lleno De dinero ¿Qué dice la palabra? Después de que gastó Todo como estaba Estaba comiendo Manjares ¿Qué estaba comiendo? Verso 16 El joven Llegó a tener Tanta Hambre Usted puede ser Hijo de Dios Pero el pecado Va a traer Ruina A su vida Porque la paga Del pecado Siempre Es Muerte Y es triste Como pastor Tener consejerías Con personas Que están Tan Arruinadas Y cuando uno Empieza a esculcar ¿Cuál es la causa De la ruina? Siempre está El pecado Un hijo De Dios No puede estar Arruinado Es incompatible Tenemos la riqueza De la eternidad Dentro de nosotros Que es Cristo Tenemos al que provee Todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Viviendo dentro De nosotros Pero es posible Ser hijo de Dios Y estar en la ruina Por causa de llevar Una vida Desenfrenada Primera de Corintios 4.7 Dice ¿Qué tienen? Que Dios no les haya dado Y si todo lo que tienen Proviene de Dios ¿Por qué se jactan Como si no fuera un regalo? Y si todo lo que tenemos Dios nos lo dio ¿Por qué se jactan Como si ustedes Se lo hubieran ganado? ¿Por qué alguien Se enorgullece Pensando que lo que tiene Es por su trabajo Cuando todo lo que tenemos Proviene de nuestro Dios? Primera de Pedro 4.10 Dice Cada uno ponga Al servicio de los demás El don que ha recibido Como buenos administradores De la multiforme Gracia de Dios Iglesia Sepan algo Nosotros somos simplemente Administradores Usted administra Todo lo que Dios Ha entregado en sus manos Y en la medida Que usted lo administre bien Dios va a dar más Porque el que es fiel En lo poco En lo mucho Va a ser puesto Ese es el primer tipo de hijo Un hijo que malgasta La herencia Un hijo que se olvida Que somos administradores Y no dueños Pero hay un segundo Tipo de hijo Dice el verso 25 Mientras tanto El hijo mayor Estaba trabajando En el campo ¿Qué estaba haciendo El hijo mayor? Cuando regresó Olló el sonido De la música Y el baile en la casa Y preguntó A uno de los sirvientes ¿Qué pasaba? Tu hermano Ha vuelto Y tu padre Mató el ternero Engordado Celebramos Porque llegó a salvo Verso 28 El hermano mayor Se enojó Y no quiso entrar Su padre salió Y le suplicó Que entrara Pero él respondió Todos estos años He trabajado para ti Como un burro Nunca me negué A hacer nada De lo que me pediste En todo este tiempo No me diste Ni un cabrito Para festejar Con mis amigos Sin embargo Cuando este hijo Tuyo regresa Después de haber Derrochado tu dinero En prostitutas Matas al ternero Engordado Para celebrar Su padre Le dijo Mira querido hijo Tú siempre has estado A mi lado Y todo Lo que tengo Es tuyo Aquí hay un segundo Tipo de hijo De Dios ¿Sabe? Este segundo Tipo de hijo De Dios Es víctima De la comparación Y de la envidia Mire como le dice A su papá Yo he trabajado Todo este tiempo ¿Como qué? ¿Como un qué? Él mismo cree Que es un burro Y realmente Sí Es un burro Y ahora Llega este Hijo tuyo Ese hijo tuyo ¿Qué era de él? Pero no Él no está diciendo Y ahora viene mi hermano Sino dice Viene este hijo tuyo Es como cuando uno Está bravo con la esposa Le dice Ahí está el hijo suyo Igual Ahora viene este hijo tuyo Y le matas El becerro gordo Y a mí Que he trabajado Para ti Todo este tiempo Ni un cabrito El becerro gordo Para mi hermano Que se gastó el dinero En prostitutas Y yo Que trabajo como un burro Ni un cabrito Comparación Envidia ¿Sabe? Este segundo tipo De hijo de Dios Escuche muy bien Es una persona Que viene a la iglesia Pero no disfruta El hecho de ser Un hijo de Dios Sino que todavía Tiene Una mentalidad De siervo Porque sabe algo Los hijos No tienen que estar Diciéndole al papá ¿Me presta un cabrito Para una fiesta? Él simplemente Debe ir al establo Coger el cabrito Y hacer su fiesta Este tipo De hijo de Dios El segundo tipo Que hoy puede estar Aquí sentado En la iglesia Perfectamente Perfectamente Para él Es una carga Todo lo que tenga Que ver con Dios Todos estos años He venido a la iglesia Todos estos años Queriendo pecar Y sin pecar Porque saben Ni siquiera disfruta La santidad Es una carga Yo quisiera Ir a fiesta Pero tengo Que estar aquí Porque soy Hijo de Dios Y el papá Que le dice Mira hijo Tú eres Mi hijo Amado Siempre has estado A mi lado Todo lo que tengo Es tuyo Hay un peligro Sobre todo En las personas Que empiezan A servir a Dios Y empiezan A servir a Dios Después de un tiempo Porque les toca O porque se les vuelve Una costumbre Servir a Dios Apocalipsis Capítulo 2 Dice Yo conozco Verso 2 Yo conozco Tus obras Tu ardo trabajo Y tu perseverancia Sabe Este versículo Parece que estuviera diciendo Yo conozco Tus obras Trabajas como un burro Años y años De trabajo Como un burro Yo te conozco Trabajas mucho En la iglesia Lo único Que tengo Contra ti Es que dejaste Tu primer amor Trabajas mucho Pero ya no me amas Igual Te acostumbraste A venir a la iglesia Es un rito De domingo A domingo Pero donde Está el amor Por Dios Es un segundo Tipo de hijo Que no disfruta El privilegio De ser hijo De Dios Pero hay un tercer Grupo Son todos Los que están Sentados En esta mañana En este lugar Se llama El hijo Brillante Ustedes son hijos Brillantes De Dios Filipenses Capítulo 2 Verso 15 Dice la palabra Lleven una vida Limpia E inocente E inocente Como corresponde A los hijos De Dios Y brillen Alguien diga Conmigo Y brillen Vamos con ánimo Brillen Como luces Radiantes En un mundo Lleno de gente Perversa Perversa y corrupta Y corrupta Ustedes son los hijos Brillantes De Dios La luz De Cristo Alumbra Sus rostros Y donde Quiera que Ustedes Están El mundo Los ve Y dice Guau Como brillan Son brillantes Son luces Radiantes En un mundo Lleno de gente Perversa Y corrupta Efesios Capítulo 5 Verso 1 Dice Por lo tanto Imiten a Dios En todo lo que hagan Porque ustedes Son sus hijos Queridos Vivan una vida Llena de amor Siguiendo el ejemplo De Cristo Él nos amó Y se ofreció A sí mismo Como sacrificio Por nosotros Como aroma Agradable a Dios Primera característica De un hijo Brillante de Dios Se llama Amor ¿Qué pasó Con el hijo mayor? De la historia Ahí llegó su hijo Ese que se gastó La plata Todo el mundo feliz Porque el degenerado Ese volvió Ese es un hijo Que no ama Cuando un hijo Ama Dice No puede ser Volvió mi hermano Gloria a Dios Sabe Los hijos Brillantes de Dios Iglesia Escuche muy bien Los hijos Brillantes de Dios No se ponen De mal genio Cuando al otro Le va bien Uno no está Como Ay vea Ese si le fue bien Lo ascendieron Pero yo voy a la iglesia A mí nada Y eso que estoy ahí Dele Y dele Como un burro No sabe algo Un hijo brillante De Dios Se deleita En las victorias De los otros Cuando a alguien Le va bien Dice Gloria a Dios Le fue bien Si a ese Le fue así Como mira Era a mí Pero no es como Ay no Y eso que no va A la iglesia Y le va bien Es del mundo Es del mundo Y yo soy Hijo de Dios La primera característica De un hijo Que brilla Es el amor Por las personas Cuando usted Empiece a ser Más amoroso Con la gente Esas personas Van a querer Conocer a Cristo Porque Cristo Está en usted Se refleja en usted Pero después Dice el verso 3 Que no haya Ninguna inmoralidad Sexual Impureza Ni avaricia Entre ustedes Tales pecados No tienen lugar En el pueblo De Dios Aquí hay una característica Una segunda característica De los hijos Brillantes de Dios Entre nosotros No hay inmoralidad Sexual No hay impureza No hay avaricia Porque esos pecados No tienen lugar En nosotros Que somos el pueblo De Dios Se ha metido Tanto la inmoralidad Sexual en la iglesia Que ya no podemos Brillar Pero es el tiempo De levantarnos De eso Y echar la inmoralidad Sexual fuera Escuchenme solteros Mientras estén solteros Su fidelidad Es con Cristo Hay personas que dicen No como yo soy soltero Eso he tenido Como 10 novias No he encontrado La mía No, 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 no Seale fiel al Señor Usted es la novia De Cristo Ser soltero Escuchen muy bien No nos capacita Ni nos da autoridad Para estar por la vida Haciendo lo que queramos Mientras usted es soltero Entrene su dominio propio Para que cuando llegue Su esposa Le pueda ser fiel Pero hay que sacar La inmoralidad sexual Hay que sacar Las impurezas Hay que sacar La avaricia Verso 7 De Efesios 5 No participen En las cosas Que hace esa gente ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? Porque Pablo Está diciendo Hay dos tipos De personas Una se llama El mundo Y el otro ¿Cómo se llama? Y los hijos De Dios No deben Ni siquiera Participar En las cosas Que hace esa gente Y suena despectivo Pero el pecado Hay que tratarlo Con dureza Ah que vamos Que no nos vamos A tomar sino una Y usted toma gaseosa No yo ni gaseosa Quiero tomar con ustedes No participamos De esas obras Porque cuando usted Está participando De esas obras La luz que Dios Le ha dado Usted voluntariamente La está poniendo Debajo de una mesa Y la luz De un creyente Vale mucho Para revolverla Con la inmundicia De las tinieblas Verso 8 Pues antes ustedes Estaban llenos De oscuridad ¿Cuántos de ustedes Estaban llenos De oscuridad? Antes estábamos Llenos de oscuridad Pero me encanta esto Pero ahora Tienen la luz Que proviene Del Señor Este antes Y el ahora Me recuerda Los programas De los gorditos De Discovery Hijo Mangel ¿Los han visto? 300 kilos Y uno Uy no Pobrecito 60 kilos Y uno ¿Qué? ¿Cómo hizo? No si ese pudo Yo también ¿Sí o no? Ese antes Y ese ahora No es para ellos Es para nosotros Que estamos viendo Y decimos No yo quiero eso ¿Cómo hizo? Ah con zanahoria No ya no pude Escuchen muy bien El antes Y el ahora De cada uno De ustedes Debe motivar A sus amigos Y a su familia A decir Si este antes Era así Y ahora es así Yo quiero eso Para mi vida Porque es que ese antes Era terrible Pero es que el ahora Es impresionante Yo quiero eso Para mí Su antes Y su ahora No es para usted Es para los que están Alrededor suyo Ellos necesitan Ver su ahora Y necesitan Que ese ahora Sea diferente A su antes Verso 9 Pues esa luz Que está dentro De ustedes Produce Solo cosas buenas Rectas Y verdaderas ¿Sabe? Quiero terminar Con esto Su vida Es solamente Buena Recta Y verdadera Y todo lo que no vaya Con ese estilo de vida Sáquelo hoy De su vida Porque usted Es un hijo De Dios Pero un hijo De Dios No de los que Despilfarra la herencia No de los que Viene a la herencia Porque toca Como un burro Sino un hijo De Dios Que disfruta Ser hijo de Dios Y que brilla En medio de la oscuridad Amén